Ahí está Él es el traicionero En este video voy a exponer Traicioneros, no van a ser infieles Van a ser traicioneros Yo le dije, ven, ven Yo le dije que no agarrara la basura Que está allá, esa que está ahí Por culpa de eso también Creo que hace unos 3 días lo tuve que bañar O sea, él me traicionó Yo le dije que no lo hiciera y ahorita la estaba oliendo Si eso es hasta el que se va a dormir Eso, ándale No puedo creer hasta que punto hemos llegado Como sociedad Pero él pronto recibirá su castigo No, no, nada No le voy a hacer nada Que él viva con la culpa Bye